De primera mano, almuerzo de negocios. Bueno y aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios 11, 11, 26, pero bueno, hay que fue, nos fuimos, nos fuimos de largo en la introducción del programa. Y aquí estamos de nuevo en este almuerzo de negocios, recordándole a nuestra audiencia que como cada día es un buen día para comerse un Baconator de Wednesdays. ¿Sí? Así como usted lo está oyendo. De repente ayer lunes usted dijo no, que entonces, que hoy no, que no puedo, que pero hoy martes es un buen día. Ya sea para usted comerlo de almuerzo o sencillamente dejarlo para un poquito más adelante en el horario de la cena. Estos nuevos Baconators, que ya no son tan nuevos porque ya la gente los conoce bastante, pero son exquisitos y que son la hamburguesa favorita de los dominicanos que es Wendy's, siempre acompañada con las mejores papas. ¿Tú sabes lo que está haciendo la gente que me está diciendo? Dime. Que está dividiendo la semana. Por día. Por día. Se come un, uno depende el día y lo va dividiendo a nivel de semanas. Me dicen que lo hacen así para que no sea aburrido y para que la gente no se, como que no se, tú sabes que no se vuelva loca con eso, sino que lo que hacen es que lo dividen y resulta súper especial porque son tres variedades diferentes. Y después de que tú te comes el Baconator, pues te comiste las papitas, la bebida. Entonces ahora te voy a hacer la recomendación para que le pongas la cerecita arriba al pastel. Un frosty de mango. Ey, es un escándalo eso. Un escándalo. Un escándalo porque, oye, el frosty de mango, el helado, ¿verdad? El helado de ellos con una mermelada de mango, pero entonces le ponen como una galletita adentro. Y entonces a la medida que uno va comiéndose el helado, están esos pedacitos crunchy. Mira que yo no soy muy muy amigo de esos helados, pero ese, ese le quedó de premios. Así que nada. Lo recomendó uno de nuestros oyentes, ¿eh? El cardenal. Así que felicidades para él por la recomendación. Claro, muy buena, muy buena, muy buena recomendación. Y nada, vamos a agradecer a Altiz, conectados, conectarnos hace grandes, porque es el auspiciador de todas nuestras entrevistas en este programa. Y vamos a hablar de vehículos. Tenemos con nosotros a los amigos de Mobity, a Carla Manzueta, marketing de Yetur, y a Gabriel Sarlinski, gerente de canales alternos de Mobity, con quienes vamos a estar hablando. ¿Qué es Mobity? ¿Cuáles son las marcas que involucra? ¿Verdad? Porque de repente a veces la gente como que medio se pierde un poquito cuando ocurren estos cambios del organigrama y de la identidad corporativa de las empresas. Y lo que queremos es que todo el mundo esté bastante claro a dónde ir cuando tenga que encontrar uno de estos vehículos. Carla, bienvenida. Gabriel, qué bueno tenerlos por acá. Gracias, igual. Es un placer para mí haber estado, estar con ustedes el día de hoy. Ya Gabriel había venido. Claro. No es lo mismo hablar con ustedes diario. Mira, vamos a hacer esto, a estar aquí en cabina conversando. Claro. Pero entrando un poco en contexto, Mobity es la transformación de lo que era el portafolio de vehículos de Grupo Martí, los representantes de Tropi Gas. Mobity nace con esa nueva identidad y esa esencia de que somos gente que mueve gente. Y inicia operaciones en el 2012 con su primera marca de vehículos que fue Volvo, es Volvo en la actualidad. Y ahora mismo tenemos varias marcas, en total 11 marcas entre segmentos comerciales y livianos. Y dentro de la parte de livianos tenemos Volvo, Alfa Romeo y Fiat y nuestro nuevo bebé que es Yetour, que es la marca en la cual trabajo directamente. Y Gabriel también ha sido parte de este crecimiento. ¡Wow! Muy bien. Volvo, Alfa Romeo, Fiat y Yetour. Correcto. Así es. Y entonces, porque me dijiste que son como 11 marcas, solo para cultura general. Las otras marcas son ya vehículos comerciales. 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 Muy bien. Sí, camiones y tractores, colas, etc. Buenísimo. Sí. Vamos a hablar de tazas, vamos a hablar de en qué timing nos encontramos, si estamos participando en ferias. Vamos a hablar de todo esto. Sí, de hecho, como mencionaba Carla, Mobity, que es Movilidad Inteligente Martip, saca este producto nuevo, ahora que es la Mobitaza, o la taza a mitad de taza, literal. La taza a mitad de taza. Correcto. Me gusta eso. Me gusta como se oye eso. Entonces, obviamente, oyendo a nuestros clientes y las quejas y el dolor, era que las tasas de interés estaban muy elevadas. Entonces, como grupo y como primera acción que está haciendo Mobity como empresa, ya con el nombre, es esta oferta de taza. La queja básicamente era que la taza estaba muy alta, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a romper la taza por la mitad y salió la Mobitaza, que es la taza a mitad de la taza. Estamos hablando de una taza de un 6.89%. Correcto. Donde, este 6.89% durante todo este mes de agosto, o sea, hasta el próximo sábado, cualquier persona que tenga la necesidad de moverse y ser parte de nuestra familia Mobity, pues, tiene la oportunidad de hacerlo. Por ejemplo, cualquiera de nuestras marcas de portafolio liviano, o sea, dígase Volvo, Alfa Romeo, Fiat y Yetur. En cualquiera de nuestros showrooms, igual, que tenemos aquí en Santo Domingo, Volvo y 27, Fiat y Alfa Romeo 27, igual. Yetur con nuestras dos localidades, que es en Evaristo Morales y en Churchill. Y en Santiago, también nuestras marcas Yetur, Alfa Romeo y Fiat. Sí. Buenísimo. ¿Cómo funciona eso? Porque cuando normalmente uno habla de tazas, casi siempre uno escucha a las instituciones financieras hablando de las tazas, porque son las que gestionan los financiamientos. Casi siempre los concesionarios lo que hacen es presentar los modelos nuevos, las características, las bondades de los vehículos, y son los bancos los que hablan de taza. Cuando ustedes me hablan de una movitaza, ¿eso significa que son ustedes, a través de algunas instituciones financieras, que están presentando esa taza, o son ustedes mismos que lo están financiando? Sí, es a través del banco de reservas. O sea, se hizo una alianza estratégica con ellos, donde asumimos parte de la taza para poder traspasársela a los clientes y que tengan ese ahorro sustancial durante este primer año. O sea, la idea es que en algún momento del año que viene, pues las tasas se ajusten, entonces ya esa... Porque esa es la pregunta que no hacen. Ah, sí, ahora está bajita, pero después subo. La tendencia es que las tasas bajen. Ojalá ellos estén en lo correcto. Y entendemos que va a ser así, entonces cuando hagan el ajuste, pues no será tan... Y yo lo veo de la siguiente manera. Si tú sabes que las tasas en el mercado andan rondando los 11, los 12... No, más, más. ...13, ¿verdad? Están en 15. Vamos, imagina... Bueno, ok, perfecto. Partamos del 15. Si tú sabes que las tasas están en promedio en un 15% anual ahora, y tú sabes, además, que a través de estas cuatro marcas y con Movit, tú puedes obtener un 6.89 por el primer año, entonces tú dices, ok, ¿cuánto me estoy ahorrando? Bueno, déjame yo este ahorro, déjame ponerlo aquí en esta alcancía, en este cochinito, y cuando venga el año próximo, entonces yo lo que voy a hacer es que me voy a montar en lo que es la tasa normal del mercado, la que exista el año que viene. Correcto, correcto. De hecho, hicimos un ejercicio con una cliente amiga la semana pasada, y el ahorro era casi de 10 mil pesos mensual, con una unidad de Yetour. Entonces, ¿son buenos? 10 mil. Claro. ¿Cómo que sí son buenos? 10 mil mensuales. Claro, porque pasa que a veces la gente piensa, no, esos 10 mil pesos no los voy a invertir en el vehículo, me los voy a comer o me los voy a fiestas o me voy a ir de viaje, pero si tú piensas, esos 10 mil pesos los voy a poner en esa cuenta, y lo voy a poner ahí, y va ganando interés, y de repente, o lo va sumando en un certificado que ahora hay, de hecho, Eva Reserva tiene unos certificados que son digitales, que tú lo puedes hacer desde la misma aplicación móvil, y lo va sumando y sumando. Cuando venga a llegar el año, no solo vas a tener los 120 mil pesos que ahorraste durante todo el año, sino que vas a tener la ganancia de los intereses que te ganaste ahí también. No, y ser parte de la familia, pues estamos hablando de un grupo que tiene, o sea, más de 12 años trabajando en lo que es la parte en portafolio de vehículos, que es lo que es Movit ahora mismo, entonces es la oportunidad de tú ser parte también de esta familia con un robusto portafolio de modelos, de cualquier personalidad, o sea, tenemos vehículos que son de 22 mil dólares, o sea, que es un muy buen chance para que tú seas parte de todo este beneficio de esta gran familia. Como 22 mil dólares. ¿Qué vehículos cuesta 22 mil? Oye, un Fiat. ¿Eh? El Fiat, el Fiat. Ah, y bonito que están los modelos de Fiat. Muy lindo. Me encanta la Jeepetica. ¿Puedes pasar por el show? Sí, sí. Sí, un Ted Drive, bravo, ¿qué pasó? Sí, un Ted Drive, sí, ya me hablaste. ¿Tú tuviste la oportunidad de probar una, una leitura en estos días? La Dashing. Sí, di mi experiencia aquí en el programa, maravilloso, de verdad que sí. Probé la Full y, wow, muy, muy pocas cosas negativas que decir, pero muy pocas. Quería preguntarte, tú sabes que toda esta compra, y hablábamos de Jovine, de Alejandro Jovine, que está haciendo una con ustedes. Sí. Todas estas compras generan mucha ansiedad. A ver, ya yo tengo tasa aprobada, que es la mitad de la tasa que hay en el mercado, maravilloso. Ya yo como cliente califique, ya tengo mi modelo y ustedes lo tienen en inventario. ¿En cuánto tiempo yo me lo llevo? Desde que tú firmes el banco, el banco se tarda aproximadamente 24 horas en el proceso de depuración y aprobación. Sí. Luego de eso, simplemente firmar y llévame la carta y va, va, y te fuiste. ¡Guau! ¡Es rápido, es rápido, Raúl! Sí, 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 es rápido. Es rápido. Así es. Sí, sí. Y colaborando un poquito con lo que decía Carla ahorita del grupo y de lo que somos, ¿no? Y es que nosotros tenemos un departamento de, no sé si somos lo único, pero somos los pocos que tenemos un departamento de experiencia del cliente dentro del grupo, ¿no? Y ese departamento lo que se encarga, como dice su nombre, es contactar a los clientes, revisar lo que está pasando, ver felicidades y dolores porque están de la dos. Hay gente muy positiva y hay gente también que te da tus temas negativos. Y lo que arroja esa data es que tenemos un 90% de satisfacción al cliente. ¡Altísimo! En el departamento de postventa. O sea, eso es importantísimo. O sea, para nosotros es un, o sea, nos alegra mucho de que podamos contar con ese número porque lo que está pasando en el mercado y lo que estamos viendo y que nosotros tengamos eso, pues, nos alegra, ¿no? Bueno, aquí hay, y siguiendo ahí en la parte de postventa, hay que hablar de la relación con Casa Matriz de todas estas marcas. ¿Cómo ustedes han podido, con sus socios estratégicos, poder generar un inventario importante, poder generar también ese contacto a nivel de tecnología porque son muchos modelos? ¿Cómo ha sido esa relación en el grupo? Mira, parte del ADN del grupo y la familia Martí y de Mobity, ¿no? Es, y me acuerdo que lo comenté en la primera ocasión que tuve por aquí, es que es servicio al cliente 100% y cualquiera que sea lo que haya que hacer para que el cliente esté satisfecho, hay que hacerlo. Y lo que comenté en aquel momento, y sigue siendo parte de lo que hacemos, es que las unidades llegaron y no se entregaron hasta casi dos meses después porque no habían llegado a la pieza. Entonces, yo loco por tratar de sacar las claves, ¿por qué no? No, yo no me quiero imaginar esa conversación interna allá adentro. Pero los vehículos están ahí, sí, pero no se pueden entregar. No, porque no están las piezas. No están las piezas. Pero si no entregamos los vehículos, eso debe haber sido. Era bien complejo y más que yo estaba nuevo, no entendía, pero después obviamente todo hizo sentido, es por el tema de la responsabilidad. Claro. Y pertenece al grupo y esta marca nueva, que en el caso fue Yetour, logró lo que se hizo. Gran parte de eso es por lo que representa el grupo. Entonces, nada, eso. Carla. Déjame, antes de pasar con Carla, para no salirnos de Yetour, quizá pasar un balance de lo que está ocurriendo con la marca. Es una marca que va muy bien. Cuando conversábamos el otro día, que es una marca que tiene poco tiempo y parecería que tiene toda la vida entre nosotros. Es como que entró de una manera muy sutil al mercado, se adueñó del corazón. De repente empezamos a ver una cantidad importante de vehículos en la calle y ya como que es una marca, como que tuviéramos 50 años viendo Yetour en las calles. ¿Cómo va? ¿Qué cantidad de unidades hemos visto? ¿Cuál ha sido la receptividad del público? Y los modelos nuevos, ni hablar, porque lo que yo he visto de amistades cercanas es que la gente está loco, loco, loco o loca con la T2. Sí, bueno, te voy a dar algunos datos y ese logro, hito que se ha logrado con la marca, pues un trabajo bien fino del departamento de mercadeo. Bueno, tenemos a Carla aquí y Lorena y el departamento completo. Obviamente, como te decía anteriormente, la mitad de ese pleito fue ganada o sigue siendo ganada por el grupo que la representa. Claro. Y la responsabilidad de él. Pero, para darte los números exactos, nosotros en menos de un año logramos 1.200 unidades entregadas. Tremendo récord. Yo no tengo, exacto, en el primer año operativo. Yo no tengo el dato, estamos buscándolo por ahí, pero yo estoy casi seguro que es la marca de vehículos en el país de mayor crecimiento histórico. En tan poco tiempo tiene que serlo. Yo no creo que haya alguien más haya logrado eso. Exacto. Y, como te decía, 90% de satisfacción al cliente en post-venta y 96% con la marca Yetur. Con la marca Yetur. Correcto. O sea que... O sea, está más alto. Sí, sí, sí. De hecho, somos un ente referente. O sea, nosotros como país somos entes referentes a nivel regional con la marca. O sea, nos usan de ejemplo y obviamente eso es un halago para todos. Y ahora entonces viene, para cerrar con Yetur, que viene, que cosa viene nueva. Vienen unas cuantas cosas, se lo podemos asegurar. No, pues ya la T2. La T2 llegó. De verdad que sigue rompiendo ojos, pero ya tiene un par de meses entre nosotros. Sí. Yo sé que cada vez que llega un pedido se agota inmediatamente, pero yo sé que ustedes no descansan y seguro vienen cosas nuevas por ahí. Hay más de 120 T2 en la calle. ¿120 ya? Sí, las estoy viendo. Cuando veníamos de Cap Cana, vi dos en el cambio. ¿Y qué dice la fábrica, eh? Cuando ustedes le ponen los pedidos. Porque de repente yo me imagino que yo estaba... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Exacto. Sí, 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 qué gracia, ¿verdad? Sí, correcto. Porque yo me imagino que de repente ellos tenían alguna expectativa por el tamaño del país. Y de repente cuando tú ves esos montos, a lo mejor empieza a generar, bueno, pero ¿qué es lo que están haciendo esta gente? ¿Cómo es que logran vender 120 unidades de este vehículo? ¿Qué es? ¿Es el de más alta gama de YouTube? Sí, el de más alta valor ahora mismo, sí, correcto. En precio y en performance. Carla, ya a nivel de marketing, ya ahora hay un nuevo reto porque ustedes tienen una nueva sombrilla corporativa y esa sombrilla corporativa hay que comenzar a darle a conocer. Ustedes van a estar haciendo campañas, van a tener presencia de marca para que el público sepa que todo va bajo este nuevo logo, este nuevo nombre. ¿Cuál es la estrategia para que el público sepa que todo está bajo un mismo nombre corporativo? Sí, mira, realmente la estrategia la iniciamos ahora y por eso estamos aquí el día de hoy. O sea, nosotros antes de lanzar lo que era Movit y queríamos internamente organizar la casa, como dicen, ¿cómo vamos a exponer? ¿Qué vamos a hacer con el cliente? ¿Cómo vamos a darnos a conocer de qué somos realmente? Entonces, luego de tener esta identidad, ya sabemos lo que queremos y qué queremos venderlo a ustedes. Entonces, por eso nosotros, no solamente a nivel de Movit, sino también a nivel de marcas individuales, tratamos de darle una esencia muy clara. Y es que nosotros no queremos simplemente montarte un vehículo, nosotros queremos ser tu referente movilidad, que de aquí a cinco años, si tú necesitas cambiar tu vehículo nuevamente, Movit está aquí para ti. O sea, Movit a largo plazo es algo que ya está pasando y a nivel de aceptación y de cambio ya, por eso decidimos ofrecerle a estos clientes esta tasa, tasa Movit. Que sale de esa misma experiencia que dice, Gabriel, esa investigación, ok, los clientes me están diciendo esto, no puedo comprar el vehículo ahora por esta situación, por X o Y, tengo que hacer un grupo de inversiones que me lo impiden en este momento. Pero si en algún momento tengo la oportunidad de comprar un vehículo, me gustaría que fuera Movit. Entonces, por eso nosotros venimos a decirle, los estamos escuchando, los estamos leyendo, estamos aquí para ustedes. Y falta mucho más de lo que es Movit, porque esto es una pincelada de todo lo que vamos a estar haciendo de ahora en adelante. Para que no se pongan guapas las otras marcas, vamos a mencionar un poquito de Volvo, de Alfa Romeo y de Fiat, ok, no, 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 yo creo que sí. Digo, con Volvo no hay, obviamente la gente ha sido uno de los regresos de los últimos, más exitosos de los últimos 100 años a la República Dominicana. Volvo, yo recuerdo en los años 90, que era una marca que tenía una presencia, vamos a decir que tímida en el mercado, pero que tenía muy buena reputación de seguridad, de diseño. Después se desapareció completamente del mercado de la República Dominicana. Y cuando llega a las manos del Grupo Martí, y ahora a Movit, pues lo que empezamos a ver fue una locura, ¿no? Las XC 90, 60, 40, los sedán, y lo que empezamos a ver fue una invasión total. Yo recuerdo que nos enviaron, una persona que vive quizás detrás de donde ustedes guardan los vehículos, nos enviaron una foto de un parque, un estacionamiento donde ustedes guardan los vehículos, donde estaba la gran cantidad de vehículos que nos dijeron, ¿y qué van a hacer con ellos con todos esos vehículos? Se lo van a tener que comer con yuca. Y al poco tiempo, la misma persona nos mandó la foto con el estacionamiento vacío, de que todos los vehículos estaban en la calle y habían sido colocados en el mercado. Y hablemos de que Volvo no es una marca de precios de entrada, ni nada que se repare, que es una marca de lujo, ¿no? Sí, no, con Volvo, como tú decías, ha pasado algo muy interesante, que fue este crecimiento luego que la marca estaba más o menos desapareciendo. Y lo que se logró con Volvo es impresionante. Nosotros, aparte de la República Dominicana, tenemos también las operaciones de Panamá y Puerto Rico. O sea, que Volvo para BB Autos o para Mobity es algo regional. Sí. Y somos el cliente más importante de la región con estos tres mercados. O sea, para nosotros, Volvo, República Dominicana o Mobity, es bastante importante para la marca. El cliente que, obviamente, compró su Volvo y la va a vender, y que esa reincidencia del cliente con Volvo solamente pasa en Suecia y aquí, en más de un 89% de que el cliente que compró un Volvo, voló y compró otro Volvo. Sí. Y, obviamente, la transformación de Volvo a la electrificación, pues, un hecho. Sí. Ya. Con identidad propia ese line-up. Sí, sí, sí. Porque la caja es diferente. Sí, o sea, ya es una realidad. Antes era como, bueno, vamos a ver, pero ya es una realidad. De hecho, las unidades que están llegando ya están viniendo full eléctrica. De hecho, hay un modelo nuevo que es el EX30, que es un hatchback o un carro compacto. De hecho, es el Volvo más compacto en existencia y va a andar por los 48,900. Muy lindo. Muy lindo. Me gusta. Full eléctrico, tracción trasera. O sea, está muy chulo este vehículo y creo que vamos a llegar a un target interesante ahí de darle esa oportunidad a un carro. Pero, claro, claro, vamos a decir. Pero, ya, pero qué tal, yo no lo había visto. Sí, esa, durísimo. Pueden pasar por el showroom también. Sí, ahí hace su test drive. Sí. Pero, lo que decía, la XC40 ya solamente van a venir eléctricas. En el tema del XC60 van a venir todas son recharge. O sea, que van a ser plug-in hybrids. Y, obviamente, también con la XC90 también todas van a venir plug-in hybrids. Y el modelo que tú estás mencionando es la XC90, que es el vehículo, está basado en la XC90, pero full electric. Full electric. Es muy, muy interesante ese vehículo y viene ya pronto. Estamos operándolo con ansias. Rave lo preguntaba por Volvo. Creo que satisfecha ya la respuesta con todas las notas que ustedes acaban de dar. Pero no queremos dejar fuera a Fiat, porque veo a Fiat en un resurgir, en una especie de relanzamiento. Claro, a su velocidad, pero veo unos modelos bastante atractivos en la calle, unas jipetitas lindísimas. ¿Qué ha ido pasando con Fiat? Fiat igual. O sea, han ido refrescando sus modelos. Lo último que nos llegó fue la Fastback, que es un crossover. Un crossover, sí. Hashback también muy chulo, muy bonito, con un rendimiento combustible increíble. Hicimos una prueba el otro día y nos sorprendió a todos la cantidad de kilómetros por galón. Hay un remozamiento, y perdón la interrupción, de su logo. Vemos un logo en parrilla más grande, más llamativo, también en la parte de atrás. Eso es importante también. Sí, como te decía, están refrescando el line-up. Como te decía, la Fastback, nada más te pasa por el frente y te va a llamar la atención, porque es un diseño muy europeo, muy italiano, que obviamente es Fiat. O sea, también algo muy peculiar es que llegaron ya las últimas unidades del 580. El 580 ya solamente va a venir... Es el modelo más exitoso en República Dominicana de ellos en los últimos tiempos. Ya, obviamente, combustión, ¿no? La combustión, ya las últimas unidades, como decía la propaganda que pusimos de Arrividerci, o sea, ya no viene más combustión, ya lo que viene es eléctrico. Eléctrico. O sea, que es la última oportunidad de, si usted quiere comprarse un 580 de combustión, o pase por el showroom y aprovechese la movitaza y lléveselo. Está siempre en el ranking con otras marcas de los modelos más cool del mundo con relación a este tema de vehículos dirigidos a un blanco de público joven, a un blanco de público con mentalidad abierta, y es un vehículo muy exitoso en el mundo. Sí, sí, sí. Sí, tiene toda la razón, y eléctrico es muy llamativo, un precio razonable, ¿no? Consume combustible, es muy bonito, tú llegas donde seas, se parquea donde sea. Sí, y te iba a preguntar sobre el line-up, que me lo dijeron, ya que tú me lo confirmas, que Fiat ha sensibilizado más sus precios. Porque anteriormente tenían un posicionamiento de, si bien es cierto que la calidad de Fiat es indiscutible, gente que tiene 70, 80, 100 años haciendo carro, pero, sí, no, no, exacto, más, porque son marcas italianas de mucha historia. Pero había una situación con el precio, ¿eso se hace sensibilizado? Sí, o sea, los precios los hemos adecuados al mercado. Obviamente el equipamiento de estas unidades, por ejemplo, como vuelvo y repito, porque para mí me encanta la Fastback, pues, espectacular, y el manejo que tiene el Fiat, el consumo de combustible que tiene un Fiat, no creo que te lo dé otra marca a ese rango de precios. Como decía Carlos ahorita, empiezan, nosotros tenemos un vehículo en 22,900 dólares. Sí, correcto, largo tracking, que es uno de los modelos. Sí, es un carro compacto y que se ha vendido mucho. Lo interesante de Fiat es que, por ejemplo, muchos de los clientes actuales son extranjeros, por lo mismo, porque como conocen la marca afuera, saben lo que hay, saben lo que representa, saben la calidad, pues, se van sin pensarlo. Tremendo, y Fiat, si la memoria no me falla, es una de las marcas también que tiene uno de los portafolios de vehículos comerciales más exitosos, porque también son vehículos que a coger piña que van para la calle. ¿A qué es lo que van? A coger piña. Viejo, es que eso, mira. Sí, la Fiorino y la Ducato, ponen un éxito. O sea, eso se ve. Bueno, para que tú tengas una idea, eso era lo que usaba Frito Lay. Todavía están dando bandazos ahí. Y andan dando bandazos, y yo sé que hay diferentes empresas de consumo masivo, vendedores rancheros, que eso es lo que usan. Eso va a meter el kilómetro. Y eso no tiene, eso no tiene acabadera. Las ambulancias también. Uf. Muchísimas ambulancias. Sí. Es verdad. Cuando tú ves que una marca hace ambulancia, es porque es seguro, ¿no? Porque es un vehículo que no puede fallar. No. No puede fallar. Y en el caso, y perdóname no te interrumpo, que no deja de mencionar, Alfa Romeo con la Stelvio. Ah, claro. La Stelvio, pues este año ha logrado también lograr superar la expectativa que teníamos de venta, porque la gente cada vez más está dándole un chance a probarla. Y una vez tú pruebes ese vehículo y lo manejas, pues ya no hay manera que hablar. Eso es maravilloso. O sea, Alfa Romeo. Eso es impresionante. Es impresionante. Háblame de la experiencia del público a nivel de test drive, de si puede ir a los centros allá, probar, vivir experiencias. Porque lo bueno de ustedes es que ustedes no tienen vendedores. Ustedes tienen asesores. Son asesores. Son asesores. Asesores y embajadores. Claro. Te asesoran en lo que tú debes comprar, en la sensibilidad, en todo lo que tiene el vehículo. Entonces, háblame de esa parte, porque antes de comprar hay que probar. 100%. Como decía Carlos ahorita, en cada showroom de nuestro propio, hay vehículos de test drive. Sí. Simplemente contactarse a través de nosotros, a través de las redes sociales, quieras un test drive. Simplemente se agenda y se cuadra la hora que más le convenga al cliente y que tengamos la disponibilidad para hacerlo. Igual recalcar que tenemos horario extendido hasta el próximo sábado. O sea, que de lunes a viernes hasta las 7 de la noche y el sábado hasta las 5 de la tarde pueden pasar por cualquiera de nuestros showrooms a recibir información, probar su vehículo, ver cuál es la personalidad, el modelo que más va contigo y ser parte de la familia. Así es. Una pregunta importantísima en todo esto, para todos los modelos. ¿Tenemos muchos colores? Depende, depende. Tú sabes que eso es en el momento que se decide. Sí, te dejemos muchos colores. ¿Cuáles son los que están disponibles? Porque eso cambia todos los días. Todos los días cambian. Es más, eso cambia cada hora. Es correcto. Claro. Eso es así. Gracias al trabajo que hemos hecho y todo, tenemos mucha rotación. Sí. Entonces, si tú me dices, ah, tienen este modelo en blanco con interior negro. No, no, no. Y a lo mejor cuando tú llegues no hay. Entonces, hay veces que suena como una herramienta de venta que, mira, se está acabando, se para la obra que no hay más. Y la gente, no, no, está bien. Si está para mí, está para mí. Esa es la palabra que dice todo el mundo. Y cuando llega, ah, la blanca con negro yo separé. Yo no lo separo, se vendió. Es un problema. Claro. Un problema bueno, pero sigue siendo un problema. Sí. Hasta que usted no tiene un número de chasis en la mano, usted no tiene nada, ¿eh? Pero ojo, Gabriel, el cliente también ha ido cambiando y sabe esperar ya. Porque tú le dices a un cliente, mira, te puedo tener esa blanca en dos o tres meses. Sí. Y a veces te le esperan. Sí, sí. Esa sí también. Hay una sensibilidad ahora con eso. De que el cliente, con todo lo que pasó a nivel de logística, que se ha ido solucionando poco a poco, no es que está totalmente resuelto, pero la gente también está aprendiendo a esperar. ¿O me equivoco? Es una percepción que yo tengo. No, no, no. Es real con el mismo tema de la T2 en YouTube, pues se nos ha acabado. Sí, claro, claro. Ah, la que yo quiero es la arena con negro. Ah, no hay la que viene en dos meses. Ah, no, que yo quiero estar con los sillones tal. Que te han pasado con los sillones tal. Sí, sí. Uno trata de decirle, mira, no, no viene en tres meses. Llévate esta que está aquí. Le dice, no, no, yo voy a esperar. Pero al final, sí, al final estamos para, como tú dices, somos asesores. Y al final es que queremos que esto no sea una venta, sino un matrimonio a largo plazo. Entonces, yo no hago nada vendiendo un carro que es el que tengo para complacerte si el que tú querías era otro. Sí. Porque siempre se va a quedar eso, el what if, ¿no? Sí. Entonces, nada, sí hay variedad y sí vienen en camino muchas cosas. O sea que... Muy bien. Te toca esperar. Claro, claro. Mira, aquí me está dando los reportes, Alejandro Yovine, que esta tarde recoge su T2. Está activo, está activo. Ah, no, pero hay que mandar el equipo de social media para allá, si un video. Claro, claro. Tú sabes que él tiene su propio equipo. Bueno, sí, él tiene su propio equipo también. Que está muy contento con el trato, con las atenciones. Y enviándole saludos aquí a Gabriel. Él me dijo, hasta que yo me monte ahí y la pruebe, no me la voy a comprar. Ya la había separado. Sí, claro. Y tuve que prestarle una para que se vaya a Punta Cana a un torneo. Sí. Y quedó tan satisfecho que llegando a entregar la guagua, ok, ¿dónde te la saldo? Sí. O sea, entregando el demo, me dijo, ¿dónde está mi guagua? Búscamela. O sea, un saludo también a mi querido amigo. Bueno, pues nada, vamos a dar los puntos de contactos para la gente que quiera ir y hacer estos test drives, ver las tasas, hacer los cálculos, las tablas de amortización. Seguir los empleados. Todo eso, ¿no? Porque reitero el tema, la movitaza es de 6.89%. ¿La mitad de la tasa del mercado? Yo te diría que menos de la mitad. Sí. Porque si está en 15, la mitad sería 7.5 y este es 6.89. Tienes que es mucho menos que la mitad. Correcto. La movitaza me gusta. Pero pueden pasar por cualquiera de nuestros showrooms, seguir nuestras cuentas de redes sociales, arroba movit y RD, Alfa Romeo RD, Fiat RD y Hola Yetur. Y pueden ir, contactar a cualquiera de nuestros asesores o pasar por el showroom en horario extendido de lunes a viernes hasta las 7 de la noche y los sábados hasta las 5 de la tarde. Con mucho gusto, nuestros asesores se atenderán. Buenísimo. Así es. Gracias, Carla. Carla Manzueta, también Gabriel Sartz-Linqui. Gracias por acompañarnos en este día. Después no se ponga hasta diciendo, no, que la taza está, pero te están dando hasta el sábado para que te lleve una movitaza de 6.89. Un año completo ahorrándote ese billete. No hay excusas. No hay excusas. No hay excusas. Gracias, jóvenes. A ustedes. Agradecer a Altiz por ser el auspiciador de todas nuestras entrevistas. Vamos a un break comercial. Tenemos con nosotros a Alejandro. Alejandro Rosario. Qué bueno tenerlo por acá. Venimos ahora mismo con una portada de negocio. No se mueve. Luego de los comerciales, seguimos con más. Más.